¿Qué es el presupuesto nacional? Nosotros estamos discutiendo del presupuesto nacional, presupuesto que Iguazú lo tiene altamente incluido a partir de esa obra de reconversión que se está formulando, proyectando, pero está incluida en el presupuesto, o el acceso a tránsito pesado que también está incluido en el presupuesto nacional, que seguramente cuando se concreten los proyectos ejecutivos y demás debería poder tenerse la capacidad de generar los llamados licitación y la construcción. Así que creo que esas son las cosas importantes y significativas que uno también puede acompañar desde el lugar de diputado nacional, trabajando para todas y cada una de las localidades de nuestra provincia, en este caso en particular a Iguazú, que también de alguna manera es una forma de devolver la confianza que la gente deposita en uno cuando lo vota. Entonces uno puede trabajar con absoluta conciencia de que lo va haciendo bien, de lo que va haciendo, lo que la gente de cada uno de los territorios demanda, en este caso estas dos obras muy significativas, las comento porque sé que están, las hablamos con el intendente, con el gobernador y sé que es un anhelo de mucha gente de Iguazú para mejorar todo lo que tiene que ver con la circulación del tráfico vehicular, separando lo pesado de lo liviano, para mejorar también la seguridad vial para que el turismo tenga eso, que tenga también una seguridad vial significativa. Así que creo que ese conjunto de cosas son los que uno trabaja cotidianamente y agradece la oportunidad que me dieron los misioneros y seguramente le pediré también que nos den una nueva oportunidad para seguir trabajando de la misma manera. Diputado, se vienen las confirmaciones en el próximo mes de octubre. Claro, el 27 de octubre estamos en elecciones nuevamente, este es un periodo ya que estamos habilitados en un proceso proselitista, electoral, donde lo que salimos a hacer a partir de lo que recién comentaba, pedirle a la gente que vuelvan a confiar, que tengan toda la confianza, que seguimos trabajando con mucha fuerza por todos los misioneros, en particular acá para la gente de Iguazú, haciendo estas cosas, acercando a muchísimos argentinos y de otros países a conocer Iguazú, a compartir conocimiento en Iguazú y seguramente a difundir a Iguazú como un lugar de encuentro, como un lugar de convenciones, como un lugar de congresos. No les quepa duda que acá hay un montón de personas que toman decisiones en altísimos niveles en distintos países, en distintas instituciones, que van a considerar seriamente siempre a Iguazú como un lugar para realizar congresos, eventos, por el nivel de organización que tiene, por la infraestructura que tiene, la calidad de gente que tiene, por sobre todas las cosas, así que creo que esas cosas son las que uno trabaja, por eso en este tiempo de campaña electoral tiene, si se quiere, la conciencia tranquila de venir a pedirle a la gente de Iguazú que nos acompañen, que nos voten, que nos den ese voto de confianza que necesitamos para seguir trabajando por los misioneros como lo hicimos siempre.